Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de María, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Santo Templo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Horno de Encendido Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Receptáculo de la Justicia y Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de toda la Alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de toda Alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de sabiduría y ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la Divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se ha complacido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Deseo de los Collados Eternos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rico para todos los que lo invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de vida y santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Propiciación de nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Saturado de oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Oprimido por nuestras maldades. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Traspasado por la lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de todo consuelo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Salvación de los que esperan en ti. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores. Concede, benigno, el perdón a los que invocamos tu misericordia, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas letanías fueron aprobadas por el Papa León XIII, el 2 de abril de 1899, se inspiran en la Biblia y son a la vez oración de veneración y de diálogo auténtico. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.